Este será el último video del año, así que quiero agradecer por todo el apoyo que le dieron al canal, realmente crecimos mucho a finales, casi 80k y es un logro tan importante para mi, agradezco a las personas que me siguen desde mi primer canal que abandoné y agradezco a las personas que día a día se suman. Estoy consciente de que a muchos les gusta mi contenido, a muchos otros no y la verdad no busco gustarles a todos, con que un par de personas me apoyen yo me doy por bien servido. Así que nada, ya veremos que es lo que pasará para este 2020, yo espero tener una mejor estructura en cuanto al canal, ya les comenté mi proyecto de publicidad a nuevos artistas y bueno, yo solo espero tener el mismo apoyo por parte de ustedes. Quiero avisarles también que estoy pensando en realizar un directo, nunca he realizado uno, pero me da curiosidad hacerlo, en caso de que lo haga podrán aprovechar para que me pregunten un par de cosas, yo les estaré avisando mediante una publicación si es que lo hago o no. Pero bueno, después de eso pasamos a lo que vienen a ver, como saben, Echo hace poco nos comunicó que antes había montado a C90 Remix, pero más tarde se bajó del tema, a pesar de eso, nos dijo que posiblemente se lanzaría a la calle su versión para que la gente la disfrutara. No sé si me metan derechos de autor y la verdad no quiero arriesgarme, solo les compartiré 10 segundos del tema y les cuento que subí la versión completa a mi cuenta de Instagram, así que vayan a checarla, en la descripción podrán encontrar el link. Fue un video muy corto, pero igual lo único que quería era agradecer antes de que terminara el año, bendiciones para todos y nos vemos a la próxima, chao. ¡Gracias!